En el siguiente video vamos a hablar sobre el videojuego Shadow Man, que tiene bastante simbolismo ocultista. Incluso en la introducción de este videojuego vemos referencias al simbolismo del eclipse. Un símbolo que aparece en un montón de series, películas, etc. Tengo un video al respecto que es como de media hora, mostrando todas las referencias que hay a este simbolismo del eclipse. Que lo vemos por ejemplo en Lucifer Rising, en Alien, en la portada de Nosferatu, etc. Hay un montón de referencias, también en el logo del Foro Económico Mundial. Pero en este video vamos a hablar sobre Shadow Man. En las calles empapadas de lluvia en New Orleans, donde el jazz se mezcla con los susurros de antiguos secretos, nace una de las interpretaciones más fascinantes del ocultismo en los videojuegos, Shadow Man. Esta obra no solo nos presenta una historia de horror sobrenatural, sino que teje una intrincada red de un auténtico simbolismo esotérico. Fundamentado principalmente en las tradiciones del vudú de Luisiana. La sombra como concepto central. El título, Shadow Man, puede interpretarse como una referencia directa y profundamente significativa al concepto yunguiano de la sombra. Esta conexión va más allá de la simple coincidencia nominal, manifestándose en múltiples niveles dentro de la narrativa y la mecánica del juego. Paralelismos con la teoría yunguiana. Carl Gustav Jung definió la sombra como la parte del inconsciente que contiene todos aquellos aspectos que el ego rechaza o no reconoce en sí mismo. En Shadow Man, Michael Leroy literalmente se convierte en un ser que habita entre la luz y la oscuridad. Una manifestación física perfecta del concepto yunguiano. Como Shadow Man debe aceptar su naturaleza dual, integrar aspectos oscuros de sí mismo y utilizar el poder de la sombra de manera constructiva. La transformación de Michael en Shadow Man refleja lo que Shang llama el proceso de individuación. Este proceso incluye reconocimiento, la confrontación inicial con su destino como Shadow Man, la aceptación, el aprendizaje para utilizar los poderes de la máscara, la integración, la síntesis final entre su naturaleza humana y sus poderes sobrenaturales. Los antagonistas del juego pueden interpretarse como manifestaciones de diferentes aspectos de la sombra colectiva. Representan miedos y tabúes sociales, encarnan aspectos rechazados de la psique colectiva y funcionan como pruebas en el proceso de integración de Michael. También vemos referencias a la Biblia. La conexión más directa y explícita con la Biblia se encuentra en el personaje de Legión, cuyo nombre y presentación hacen referencia directa al pasaje bíblico encontrado en Marcos 5.9 y Lucas 8.30. Paralelismos específicos, naturaleza múltiple. En la Biblia, los demonios son múltiples entidades habitando en un solo cuerpo. En Shadow Man, Legión representa una colección de asesinos seriales y maldad acumulada. Ambos enfatizan la idea de una maldad colectiva y multiplicada. El concepto de posesión. En el texto bíblico, un hombre es poseído por múltiples demonios. En Shadow Man, Legión, como una entidad que posee o incorpora las almas de los asesinos. Ambas ideas tratan sobre la corrupción espiritual y la invasión del mal en el ser. Otros paralelismos bíblicos, el descenso a los infiernos. Cristo, su descenso al inframundo entre su muerte y resurrección. Shadow Man, el viaje de Michael al Deadside. O sea, la zona muerta se traduciría. Ambos protagonistas deben atravesar reinos infernales como parte de su misión. La batalla espiritual, la Biblia, la lucha constante entre fuerzas espirituales de la luz y la oscuridad. En Shadow Man, el conflicto entre el protagonista y las fuerzas del Deadside. El despertar del iniciado, Michael Leroy, nuestro protagonista, no eligió su destino místico como suele suceder con los grandes iniciados en las tradiciones esotéricas. Su transformación en el Shadow Man refleja uno de los grandes principios más antiguos del ocultismo. La muerte y renacimiento espiritual. Cuando Michael recibe la máscara de sombras, no está simplemente obteniendo un objeto de poder. Está experimentando una muerte iniciática, un concepto que encontramos repetido en innumerables tradiciones místicas. Desde los misterios celucianos hasta las iniciaciones chamánicas. La máscara es un portal viviente. La máscara en sí misma merece especial atención. En el vudú tradicional, las máscaras no son meros objetos decorativos, sino portales vivientes. Interfaces entre el mundo material y el espiritual. La máscara de sombras de Michael funciona como un vehículo de transformación, similar a como los iniciados en las tradiciones africanas utilizan máscaras sagradas para convertirse temporalmente en receptáculos de fuerzas espirituales. El Del Sai, un mapa del inframundo. Quizás el aspecto más fascinante del Shadow Man sea su representación del Del Sai, el reino de los muertos. Este no es simplemente un escenario tétrico diseñado para provocar miedo. Es una representación sorprendentemente precisa de cómo diversas tradiciones esotéricas conciben el otro mundo. El Del Sai refleja el concepto vudú de Guinea, la tierra de los espíritus. El bardo tibetano, que es un reino de transformación donde las almas enfrentan sus propios demonios. El duat egipcio, que es un lugar de pruebas y revelaciones. El klifot de la cábala, que representa los aspectos sombríos que deben ser enfrentados y superados en el camino hacia la iluminación. Los Loa, más que simples deidades, en el corazón del sistema místico del Shadow Man encontramos a los Loa, las poderosas entidades del panteón vudú. El juego los presenta no como simples dioses, sino como lo que verdaderamente son en la tradición. Fuerzas fundamentales del universo personificadas. Baron Zamedi, con su característico sombrero de copa y su sonrisa sardónica, no es solo el señor de los cementerios, sino una representación del misterio último de la transformación a través de la muerte. Papa Legba, el guardián de los cruces, representa la comunicación entre los mundos y la apertura de los caminos místicos. A lo largo del juego encontramos BBEs, los símbolos sagrados del vudú. Estos no son mera decoración, son representaciones geométricas de principios cósmicos similares a los yantras del hinduismo o los sellos de la magia ceremonial occidental. Cada BBE es una firma energética de un Loa, un código visual que conecta al mundo material con el espiritual. La batalla universal. La lucha del Shadow Man contra las fuerzas de la oscuridad trasciende el simple conflicto entre el bien y el mal. Representa la eterna danza cósmica entre el orden y el caos, la luz y la sombra, la creación y la destrucción. Como iniciado, el Shadow Man no busca eliminar la oscuridad, una imposibilidad cósmica, sino mantener el equilibrio necesario para la existencia del universo. Un viaje del héroe místico. La travesía de Michael Leroy sigue el patrón clásico del viaje iniciático, pero con un giro único. Como Shadow Man debe aprender a existir entre mundos, un concepto profundamente arraigado en las tradiciones chamánicas. Un grimorio moderno. En última instancia el Shadow Man puede ser visto como un grimorio moderno, un libro de conocimiento oculto adaptado al lenguaje visual y narrativo de nuestra era. Al igual que los antiguos textos mágicos codifican su sabiduría en símbolos y alegorías, este juego envuelve profundas verdades esotéricas en su narrativa de horror sobrenatural. Lo que hace verdaderamente especial a Shadow Man es cómo logra equilibrar el entretenimiento con la autenticidad esotérica. No diluye las tradiciones que representa, sino que las traduce a un lenguaje moderno sin perder su esencia. Es un recordatorio que los antiguos misterios siguen aún vivos, adaptándose a nuevas formas de expresión, pero manteniendo intacta su profunda sabiduría. Como pueden ver, no solo en películas, series, cómics, etcétera, vemos el ocultismo, sino también en los videojuegos. Y me parecía interesante entonces mostrarles cómo colocan el simbolismo, incluso el simbolismo del eclipse, como ya he hablado en otros videos, en todo lo que hace. Y creo que no tiene desperdicio, ¿no? Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, apoyen al canal, denle me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!